¿Qué debes hacer si te aburres en la escuela? Hazle bromas a tus amigas. Dale a tu amiga unos crayones que no escriban, agrega un poco de brillo al cuaderno de tu compañera de escritorio o come pasta de dientes justo enfrente de la maestra. Mira nuestro nuevo video sobre bromas divertidas en la escuela. Dolly está llegando tarde. Esta es la oportunidad perfecta para hacerle una broma y colocar un cojín ruidoso en su asiento. Pega dos láminas de espuma para hacer un cojín. Decora el borde con un recorte de papel de espuma y vierte los copos de maíz rancios dentro. Pega el cojín para cerrarlo. Dolly entra en la habitación y se sienta. ¡Uy! Alguien está muy ruidosa hoy. ¡Qué incómodo! Pero resulta que es solo un cojín que su amoroso amiga puso allí para ella. Una prueba es un asunto serio. Stephanie está muy nerviosa. Necesita limpiarse la frente sudorosa. ¡Toma! Usa una toallita. Despliega un pañuelo. Vierte harina en el interior. Y dóblalo de nuevo. Stephanie se limpia la cara con el pañuelo y se vuelve más pálida que la nieve. Este tejido tiene un efecto matificador gracias a la harina. Stephanie se parece a una aprendiz de panadera. Eso no es suficiente para Dolly. Inmediatamente le da a su amiga algo de Sprite para refrescarse. Vierte Sprite de una botella a un vaso. Retira la etiqueta de la botella y haz agujeros debajo con un punzón y pega luego la etiqueta de nuevo. Stephanie está feliz de tomar Sprite, pero tan pronto como ella comienza a beber, la soda se derrama de la botella directamente sobre el escritorio. ¡Qué horrible! Esta broma realmente hizo sufrir Stephanie, pero todos los temas en la clase se están divirtiendo. Las chicas deciden hacerle una broma a la señorita Smith. Stephanie saca un poco de pasta de dientes y empieza a comerla directamente del tubo. Bate una clara de huevo. Añade tres cucharadas de azúcar en polvo y sigue batiendo hasta que sea espuma espesa. Vierte agua en una cucharada de gelatina y colócalo en el microondas. Vierte la gelatina en la clara de huevo y bátela con una batidora. Corta y limpia un tubo de pasta de dientes y rellénalo con la crema dulce. Envuelve el extremo con papel pergamino y séllalo con una plancha. ¡Wow! ¡Mira eso! Stephanie se toma en serio la higiene oral. Pero hay más. Dolly saca algo de comida para gatos y comienza a devorarla como si fuera su última comida. Retira la comida para gatos de su empaque y vierte el cereal de una forma similar en su lugar. Pega la caja y ciérrala. Dolly está muy interesada en la comida para gatos en estos días. Solo espera y ya comenzará a ronronear de la felicidad. La señorita Smith ve a estas dietas extrañas. Estas pobres chicas estudian tanto que se volvieron locas. No te preocupes, señorita. Es solo comida regular. Los malos hábitos son contagiosos. Incluso a nuestra profesora le gusta comer comida para gatos. Dolly rompe audazmente todas las reglas de nuestra escuela. Ella pone un polvo directamente en su escritorio y comienza a maquillar su nariz y la de su amiga. Añade silicona a la maicena. Mézclalo rápidamente y espolvorealo con más maicena y forma una esponja de maquillaje rectangular. Pégale una cinta de raso como un bucle y ponle esponja en una caja de polvo. La señorita Smith ve nuestro maquillaje prohibido. Esto no está permitido. Piensa otra vez. Esta esponja es solo un borrador regular y está perfectamente bien borrar los errores usando una esponja de maquillaje. Y Stephanie saca un poco de esmalte de uñas. Me pregunto qué tiene de especial. Vierte el pegamento en una botella de esmalte de uñas vacía. Añade una gota de colorante y un poco de brillo y mezcla bien. La maestra ve otra infracción. Es solo pegamento, señorita Smith. Es completamente inofensivo y ni siquiera va contra las reglas de nuestra escuela. Solo se ve como esmalte de uñas. La señorita Smith ya no puede hacer esto. Sus estudiantes siempre le están haciendo bromas. ¿Cuándo terminará todo esto de útiles escolares en maquillaje y maquillajes en útiles escolares? Sus nervios pedagógicos no lo sobrevivirán. Las chicas entienden que llevaron sus bromas demasiado lejos. Necesitamos animar a nuestra maestra de nuevo. ¿Qué tal una tostada para aliviar el estrés? Traza una paleta de pintura en una lámina de goma espuma y luego recórtala. Corta una abertura para un dedo en el centro y colorea la paleta con pintura para caucho color pan. Corta una tira de fieltro del ancho de la goma espuma y cubre la paleta como una costra de pan. Acentúa el color con pintura y haz manchas de pintura con arcilla. Cúbrelas con esmalte acrílico y pégalas en la paleta. Stephanie le da a la señorita Smith una paleta con salsas coloridas. ¿Es otra broma? La señorita Smith no es una paloma. Deja de intentar darle pan. Relájate, señorita Smith. Esto es un suave calmante para el estrés. Una paleta de tostada con pintura de mermelada para animarte. Bien, las chicas están perdonadas. La paleta calmó a nuestra maestra. Crisis evitada. La señorita Smith también decidió hacer bromas a sus estudiantes. Tully está respondiendo preguntas en el escritorio y la señorita Smith le da un poco de tiza inusual. Recorta unos crayones. Vierte algunas piezas de tizas viejas en una bolsa y tritura hasta que sean polvo. Frota el pegamento en los crayones y cúbrelos con el polvo de tiza. Pon los crayones en una caja de tizas. La señorita Smith no puede esperar a que esta broma funcione, pero ella la sobreestimó. Los crayones funcionan muy bien en la pizarra. La broma de la maestra recibe una F. La señorita Smith está molesta y ahuyenta a Dolly para que ella misma pueda borrar la pizarra, pero desafortunadamente se olvidó de la secuela de su propia broma. Corta un borrador de pizarra magnética por la mitad. Haz un surco en el medio. Espolvorea diferentes colores de brillo y sella el borrador con cinta adhesiva doble cara. Coloca una tira ancha de cinta doble cara en la parte superior. La señorita Smith se quedó estancada en su propia broma. Intenta quitar el borrador de su mano, pero solo abre el borrador y lo cubre todo con brillo. ¡Qué brillante ejemplo de una broma que salió mal señorita Smith! Dolly necesita arreglar su cuaderno. Es desobediente y se niega a cerrarse, pero su amiga tiene un clip de carpeta listo. Veamos qué pasa. Vierte agua en una bolsa Ziploc. Añade un poco de brillo. Gira la bolsa para que todo el agua esté en una esquina y ponla dentro del clip de la carpeta. Recorta luego el exceso que quede. Dolly abre el clip y un líquido rosado brilla en su cuaderno. ¡Qué desastre! Su cuaderno se convirtió en un cuaderno de bocetos. Stephanie está con su teléfono en clase, pero la señorita Smith le dice que se detenga. Guarda tu teléfono inmediatamente. Dolly se aprovecha de esto y decide hacerle una broma a Stephanie. Ella sostiene una pistola de silicona sospechosamente. Cubre el papel de pergamino con vaselina. Exprima un poco de pegamento caliente en forma de un charco. Cuando se seque el pegamento, retíralo del papel. El teléfono de Stephanie está cubierto con pegamento caliente. Esto es el fin. Dolly actúa como si lo sintiera mucho. Luego confiesa que es solo una gota de pegamento seco para una broma. Pero Stephanie no se está riendo. Casi tuvo un ataque al corazón. Dolly se siente como en casa usando una caja de lápices de su amiga. Debería enseñarle una lección y tengo la broma perfecta. Colorea de rosa el fondant utilizando colorante para alimentos. Haz una forma de lengua y usa una herramienta de modelado para agregar textura. Pon la lengua en un tazón al revés y crea una curva. Deja secar el fondant en esta posición. Stephanie saca la lengua dulce y la pone en el estuche. Dolly ve la lengua de alguien en el escritorio. ¡Oh Dios mío! Esto es asqueroso. La caja de lápices le está sacando la lengua Dolly. Incluso la señorita Smith se siente mal cuando la ve. Pero tan pronto como Dolly ve que la lengua es falsa, ella entiende quién está a cargo aquí. Así que eso es lo que pasa a las personas que dicen tonterías. Es algo espantoso. Mientras que la señorita Smith calcula la distancia entre ella y Brad Pitt, las chicas están haciendo nuevas bromas. La clase de arte es el momento perfecto para hacer algunos trucos. Las chicas se prepararon bromas la una para la otra y Stephanie le dio pinturas a su amiga y Dolly le prestó a Stephanie unos crayones. Recorta lápices regulares que tengan la longitud de crayones. Pinta los bordes con pinturas acrílicas y pega una etiqueta impresa de crayola en la parte superior. Pon los lápices en una caja de crayones. Stephanie saca un crayón de la caja, pero se niega a dibujar en su cuaderno. Tal vez es solo viejo. Aunque parece que todo el paquete está funcionando mal, ni uno solo funciona. Esta tiene que ser la obra de Dolly. Y Dolly quiere pintar con sus nuevas acuarelas. Desafortunadamente nunca será un artista con estas pinturas. Recubre pinturas de acuarela con esmalte de uñas transparente. No importa cuánto se esfuerce Dolly, estas acuarelas permanecen invisibles. Es tecnología vía de espía o algo así. Probablemente sea solo una broma de Stephanie, pero las chicas ni siquiera están enojadas la una con la otra. Es un empate de bromas. ¿Te gustaron nuestras bromas divertidas? Cuéntanos en los comentarios qué bromas les harás a tus amigas en la escuela. Y no olvides poner me gusta al video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas bromas de Troom Troom.